Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan en tu programa Contecer Médico. Ricardo Sueldoi, la más cordial bienvenida. Estamos en este momento en vivo y bueno, me da muchísimo gusto que estemos nuevamente platicando de otro tema médico. Hoy especialmente, y bueno, como sabemos, acaba de pasar el Día Mundial de la Diabetes y creo que era muy oportuno que nosotros también pusiéramos nuestro granito de arena. Pero no solamente de información, sino que en esta hora se van a enterar de todo lo nuevo que les vamos a ofrecer a todos ustedes precisamente para hacer una realidad del que empecemos a poner nuestro granito de arena y efectivamente combatir la diabetes. Y bueno, ¿por qué? Porque definitivamente que es una de las enfermedades más catastróficas que se tienen en el mundo y bueno, en nuestro país no es la excepción. La diabetes mellitus es una enfermedad silenciosa que ha cobrado la vida a más de 140 mil mexicanos o la cobró en el 2021. Esos 140 mil mexicanos lo hizo que en el 2021 la diabetes mellitus se convirtiera en la tercera causa de muerte en México, únicamente superada por COVID y por enfermedades cardiovasculares. Entonces, es importante porque quien ya tiene la diabetes y después de la pandemia está sin control, pues vamos a tratar de apoyarlo de alguna manera. Y lo mismo también los adultos mayores que en un momento dado requieren de un control, de una revisión, de ver todo esto. Bueno, también en ese sentido, durante esta campaña que estamos arrancando el día de hoy, creo que va a ser algo de muchísima utilidad. Por lo mismo, bueno, también vamos a hablar, y el tema central de hoy es importancia de la educación en diabetes, porque realmente se requiere de todo, una serie de conocimientos para llevar en un mucho mejor programa, digamos, de control a lo que es la persona que tiene diabetes. Pero, pues bueno, es cosa de irlo platicando. Me da muchísimo gusto al invitado que tenemos hoy, es un orgullo tenerlo, es un maestrazo, y para mí es un líder de opinión de los que más saben y han hecho por la diabetes aquí en nuestro estado, y me atrevería a decir también en México. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida aquí al doctor Alfredo Ortiz Cadena. Doctor Ortiz, un gustazo, doctor, que estés acompañándome en este tema, que bueno, son tus meros moles, como dicen, ¿no? Pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, con todo el gusto del mundo, estamos encaminados desde siempre a difundir lo poco o lo mucho que sabemos en esta área, porque es un área que, como mencionas, está causando estragos en el mundo y en la población mexicana en particular. Exacto. Hay factores importantes que están ocasionando esto en México y que, pues tenemos que incidir sobre ellos, porque si no, de otra manera va a seguir esto de tal forma, mermando la economía, provocando sufrimiento humano, familiar, social, que va a hacer que la calidad de vida cada vez sea menos buena aquí en México. Exacto. Los factores genéticos son importantes, tenemos cierta predisposición, nuestra población, pero lo más importante es el aspecto ambiental, el entorno, desde que nacemos. Es más, desde que estamos en el vientre materno, empieza a generarse este problema. ¿Por qué? Pues porque el entorno, en cuanto a alimentación, en cuanto a actividad física, nos favorece a que tengamos un descontrol en la regulación de lo que comemos y la energía que consumimos. Llega un momento en que ya nuestro organismo ya no puede responder por tanto sobrepeso, por falta de actividad física, vida sedentaria, y entonces viene la elevación del azúcar. ¿Por qué se eleva el azúcar? Bueno, pues porque el alimento que consumimos no lo procesamos. Las personas que tienen diabetes no tienen suficiente insulina para procesar el alimento y eso que no se procesa se transforma en azúcar, en glucosa, que es lo que nosotros identificamos como diabetes. Sin embargo, conviene puntualizar que la diabetes forma parte de un grupo de enfermedades que desde hace más de 30 años estamos agrupando a nivel mundial como lo que se llama un síndrome metabólico. Inicialmente no se sabía qué nombre ponerle. Comprende obesidad o sobrepeso, trastornos en el colesterol, en las grasas de la sangre, diabetes mellitus e hipertensión arterial. Esos cuatro factores importantísimos inicialmente se le llamaban el cuarteto de la muerte para poder entender y para poder comunicarle a la gente que era importante el tomar en cuenta esas enfermedades porque como acabas de mencionar, son enfermedades silenciosas. Tenemos la mayoría de los pacientes pasan años y años sin darse cuenta que tienen diabetes. Estudios a nivel mundial, estudios bien hechos en muchos años con poblaciones muy grandes en diferentes países del mundo, no lo estamos inventando, es una evidencia científica. Sabemos que cuando diagnosticamos diabetes, esa persona ya tiene de 5 a 10 años con la diabetes sin haberse dado cuenta. Y es muy importante eso porque cada año que pasa con un descontrol y la persona sin conocerlo se va dañando. ¿Qué es lo que daña la enfermedad? Daña el árbol vascular, lo que se llama nuestra tubería interna de vasos por donde circula la sangre, la sangre que es el líquido vital que conduce oxígeno y alimento a todo el cuerpo. Si esa tubería que se llaman arterias, venas, arteriolas, capilares, se empieza a obstruir, entonces no llega suficiente aporte de oxígeno y de alimento a todos los tejidos. Y los sufre más el corazón, el cerebro, la retina, los ojos y los riñones. No se diga las extremidades inferiores. Casi la mitad de nuestras circulaciones a extremidades inferiores. Entonces, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Que al no haber buena fluidez, buen flujo de sangre, de ese líquido vital, al no llegar a donde debe llegar, empieza a haber sufrimiento en los tejidos. Como si aquí, de repente, yo quisiera llegar al Palomar o a Bugambiles y me tapan López Mateos. Exacto. Me dicen, aquí hay una colateral. Bueno, pues me voy por la colateral, pero es más angusta. Y de repente hay un accidente en esa colateral y ya me tapé ahí. También. Y eso se llama trombosis, embolias, accidentes vasculares, que pueden ser en el cerebro, en la retina, en los riñones, en las extremidades inferiores. Y eso, ¿qué da como consecuencia? Pues da infartos en el corazón, infartos en el cerebro, insuficiencia renal y gangrena en las extremidades inferiores. Sí, sí. Vean ustedes lo desastroso que es esto. Si a eso le agregamos, por eso es importante hablar de síndrome metabólico, si nada más consideramos la diabetes, pues sí hay un daño grande. Como dices, se mencionó como tercera causa de muerte. Así es. Pero, hace años se decía que era la primera causa. ¿Por qué? Porque los cardiólogos siempre dicen que la primera causa son las enfermedades cardiovasculares. Pero más de la mitad de las enfermedades cardiovasculares que provocan mortalidad son por diabetes. Ah, qué buen punto. Entonces es un cuarteto de la muerte. Sí. O sea, enfermedades cardiovasculares ocasionadas por mal flujo sanguíneo a nivel del corazón y de todo el árbol vascular, trastornos en el colesterol, que sube la grasa, endurece las arterias, obesidad, y la hipertensión arterial. Claro. Que la presión arterial alta no solamente daña los vasos, la pared de los vasos, sino que puede romperlos y provocar una hemorragia cerebral. Exacto. Una hemorragia retiniana. Entonces vean lo desastroso que es esto. Y la inflamación de los riñones que a la larga, bueno, es una de las consecuencias. La primera causa ahorita en México de complicaciones, en otros países son los problemas cardiovasculares. En México la insuficiencia renal. La insuficiencia renal. Y luego, ¿qué vamos a hacer con la insuficiencia renal? Hemodiálisis. Y la hemodiálisis, aparte de ser un sufrimiento para la persona y para la familia, es un gasto a la economía muy fuerte. Más de 12 mil pesos mensuales más los gastos agregados. Sí, así es. Y si no logran trasplante a esa persona, pues inevitablemente va a la muerte. Sí, claro. Y de ahí la palabra catastrófica que realmente sí, literalmente lo es. Y bueno, doctor, pues fíjate que pasando este 15 de noviembre estaba yo viendo que el tema justamente de que el mensaje que se quiere dar a nivel mundial es que se tome algo muy en serio lo que es la educación en diabetes, que es lo que ahorita lo que nos acabas ahorita tú de comentar. Es una parte también de la comprensión, porque a veces se gasta, por ejemplo, el recurso económico en otras cosas y se descuida esto y a la larga sale muchísimo más caro porque entonces el tiempo no se regresa y eso es algo que va a dañar más a la persona. Entonces, bueno, les comento que este 15 de noviembre que pasó se celebró el Día Mundial de la Diabetes. ¿Te interrumpo un poquito? No, adelante, cuando guste. De hecho, la mortalidad que se reportó en México y en otros países que tenemos alta prevalencia de diabetes en COVID no fue por COVID sino fue por la asociación COVID-Diabetes. Ok, ya se complicó más. La mortalidad es mucho mayor en personas diabéticas y personas diabéticas mal controladas y más del 30% de nuestra población está mal controlada de nuestra población diabética. Definitivamente. Entonces, de la COVID a un diabético mal controlado no tiene recursos para salir adelante y puede haber mortalidad mayor. Sí, así es. Eso llamó la atención desde los primeros meses. Se pensaba que era directamente por el COVID pero analizando bien esto se vio que no, que se asociaba a hipertensión a lo que volvemos a lo mismo. Obesidad. Obesidad y diabetes. Ahí está todo el cuadro. Entonces, para mí, la verdadera pandemia es todo esto. vino como un incidente, llamamos una casualidad o programación o lo que sea, una pandemia como es el COVID pero sobre la pandemia más fuerte que es síndrome metabólico con diabetes y obesidad a la cabeza. O sea, agarró al mexicano un mal parado como quien dice, muy enfermo. De repente. Ahora, ¿por qué se celebra el 14 de noviembre? El 14 de noviembre es el Día Mundial de las Diabetes. porque Banting, que fue un investigador canadiense, descubrió la insulina, no se sabía de la insulina. Un rumano y él, independientemente, se dieron cuenta que había una sustancia que se producía en el páncreas y que le llamaron después insulina. y fíjate bien que esto fue en 1921. ¡Qué barbaridad! Entonces, ahora en el 2021 eran 100 años. Nadie le hizo caso. Increíble. ¿Por qué? Por la pandemia de COVID. Es cierto. Siempre que hay un centenario. Sí, se hacen muchas cosas y se destaca, claro. Sí, ahora ni caso se le hizo por el COVID. El COVID nos traía locos. Pero en el 2021 se cumplieron 100 años del descubrimiento de la insulina, que ha permitido salvar muchísimas vidas. Sí, cómo no. Pero no es lo único, si no hay educación, si no hay conciencia de lo que es la diabetes, de lo que es todo esto, entonces se avanza y así pongamos la mejor de las insulinas, el mejor de los tratamientos. No va a caminar. Si ya se avanzó, es difícil detener las complicaciones. Claro. Vamos al primer corte, doctor, si me permites. Y bueno, nada más antes de salir al corte les comento precisamente que además de la problemática que acaba de comentar el doctor Ortiz Cadena es definitivamente el hecho de que hay un descontrol. Después de la pandemia hay muchísimas personas que dejaron de tomar sus medicamentos, que la parte económica también porque perdieron trabajos, etcétera, y no han podido realmente volver a ese control. Ni siquiera saben, andan las ciegas con su problema. Y otras situaciones que hay 13 millones de mexicanos en este momento no saben que tienen diabetes. Entonces hay un grave problema realmente de salud y eso es importante. Vamos al corte y al regreso vamos justamente a seguir hablando de los diferentes tipos de diabetes porque bueno, esto obviamente atañe a cualquier persona que tenga diabetes o no la tenga esa diabetes o que en este momento ya la tenga pero no tiene el conocimiento. Vamos a dar una solución también. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!